Pusieron preso a tu marido Guillermina Pusieron preso a tu marido Guillermina Y se lo llevaron para una fuerte prisión Y como Guillermina quería tanto a su marido Fue hasta la cárcel a cantarle una canción Fue hasta la cárcel a cantarle una canción Murió mi madre, yo estaba ausente Murió mi madre, yo estaba ausente Yo ausente estaba, yo no la vi Pero dijo mi padre, que en agonia de muerte Alzó su mano y me bendijo a mí Alzó su mano y me bendijo a mí Niña del campo, que cortas flores Niña del campo, que cortas flores De no me olvide, niña flor Corta una rosa de dos colores Para mi amante que está al llegar Para mi amante que está al llegar Niña que bordas la blanca tela Niña que tejes en tu tela Niña que tejes en tu tela Bórdame el mapa de Venezuela Y un pañuelito para llorar Y un pañuelito para llorar Que te ves que por ti Niña que Assessment